Era una noche de lluvia, como esta. No era una cita cualquiera, lo decías. Pusiste tantas espinas en mi frente, que aunque a mil años de tiempo dolería, que en esa noche de lluvia lastimabas, con tus palabras a una mujer que vivías, soñando porque juraste que le amabas, y al final se ahogó en su propia fantasía. ¡Ay! ¡Cuánta soledad vendría! Si en cada gota venía un sollozar, mi llanto con la lluvia confundió. Al escuchar que no me amabas más, que ya tenía en tus manos un mejor amor, daría hasta la vida por bordar lo que sufrí esa noche. Ya casi olvidaba esta noche, y esta noche casi es la misma. Hoy bajo esta lluvia regresas, a lastimarme hasta ensangrar mi herida. Lorena Isabel Rincón, que Dios te incluí. Música Señores, Dimas Cortés y Germán Rojas En la bella Cucuta En esa noche de lluvia, si recuerdas, quise borrar con mi llanto tus palabras. Y sumaste a mi llanto la tristeza de oír que a mí no era la mujer que amabas. Hoy regresas nuevamente a tormentarme, a tormentarme, a buscarme en los amores que me hirieron. No te odio, pero tampoco puedo amarte, como besarte, como besar a unos labios que me hirieron. Ay, no debí amarte tanto. al mismo cielo, al mismo cielo quise preguntar, por qué fue así, nada me contestó. yo estaba, yo estaba sola con mi soledad, y hasta sentía morirme al recordar tu adiós. Daría hasta la vida, por borrar lo que sufrí esta noche. Ya casi olvidaba esta noche, y esta noche, y esta noche casi en la misma. Hoy bajo esta lluvia regresas, a lastimarme hasta ensangrar mi herida. Manuelita Romero de la Cruz, en Bogotá. Gracias por ver el video.